Vale, si arrancamos en un ordenador Lenovo sin sistema operativo, este concretamente es el IdeaPad S145, nos va a salir esto. Y tenemos el día, la fecha y poco más. Bueno, yo lo voy a apagar porque esto es lo que nos saldría y no podemos salir de ahí. Entonces lo vamos a apagar. Una vez apagado, le voy a enchufar el Penderai por aquí, que es un computable de Windows. Si no sabes crear uno, deja un comentario, te lo explico y te lo paso directamente y vamos allá. Vale, pues lo que hay que hacer es encenderlo y una vez aparezca el Enter. Entonces vamos a esperar a que aparezca el logo, ya está encendiendo. Y ahora. Y debería ser un video. Como vemos ya tenía el boteable cargado en la BIOS para que cargase directamente el USB. Entonces le vamos a dar siguiente en español, instalar ahora y todo lo demás. Y aquí lo tenemos. De momento no voy a registrar clave, se la voy a poner después por si la instalación saliese mal. No perder la clave, ¿de acuerdo? Siguiente. Tenemos que aceptar los términos. Siguiente. Personalizada porque no va a ser una recuperación. Observado. Y aquí es donde deberíamos instalar nuestro sistema operativo. ¿Qué pasa? No nos deja. Nos dice básicamente, no se puede instalar Windows en este disco, el disco seleccionado tiene una tabla de partición MBR, sistemas ENFY Windows, se lo puede instalar en disco GPT. Pero bueno, esto es debido al formato E. Le podemos dar nuevo, le podemos dar aplicar, le podemos dar a lo que queramos. Borrar, eliminar, formatear, nada. No nos va a asignar realmente nada. Aquí es donde viene el truco. Generalmente nos dicen que pulsemos Shift F10 para seguir. Pero en este portátil, como podemos ver, no va a pasar eso. Si consigo dejarlo sin que se caiga, Shift F10, no va a pasar. Bien, de acuerdo. Y puedes probar la combinación de tecales que quieras, que no se va a abrir la consola de comandos que nos permita reformatear el disco duro para poder instalar Windows. Entonces lo que tenemos que hacer es pulsar FN, Shift y 10. Y ahora ahí, ya sí habremos entrado en la consola de comandos y la tendremos aquí. Vale, lo primero es escribir Disk de disco Part, de partición. De acuerdo. Y le damos Enter. Entonces aquí le vamos a poner ListDiskPara. Esto nos va a mostrar una lista de discos que tenemos disponible. Como vemos tenemos en disco 1, 14 GB tal, y disponible 0, porque básicamente es lo reservado para el sistema. Y también tendríamos 238 con 237M, por los archivos que hay ahí en el interior, del disco 0, que es donde vamos a instalar nuestro sistema. En esta tabla tenemos que seleccionar el disco sobre el que queremos hacer el formateo. Bueno, básicamente se hace con un Select, Disk y el número del disco, que en este caso es un 0. Es decir, el disco ya está seleccionado y le vamos a decir que nos muestre las particiones que tiene. Entonces le vamos a poner ListPartition. List lo va a mostrar y Partition, pues las particiones. Y aquí las tendríamos. Estas son las particiones que tiene disponibles. Ahora le vamos a poner Clean para que lo limpie todo, todo lo que tenga en el interior del disco, se ha limpiado. Y lo ha limpiado satisfactoriamente. Volvemos a mostrar ListPartition para ver si quedase algo. No debería, porque lo acabamos de limpiar. Si lo consigo escribir bien. No hay particiones para este disco, como veis. Antes teníamos estas particiones. Y ahora ya no hay nada. Un asterisco en la columna de GPT. Ahora ya no os aparecerá ese explícito, por lo que indicará que vuestra partición GPT ha dejado ese GPT. Y ahora ya podéis instalar correctamente. Vamos a ello. Tan siempre como escribir Exit para salirnos primeramente de la aplicación. Veis, saliendo de DiskPart. Ahora ya os voy a hacer un ListDisk para mostrar que es lo que tenemos de momento. No está GTD marcado y tenemos el disco 0 como el que vamos a usar. Y ahora simplemente tenemos que poner Exit, que sería salir. Y volver a salir de la consola en general. Le daríamos a Actualizar. Y ya, como veis, han cambiado todas las particiones. Y ya podríamos instalar Windows. Así que vamos a seguir con ello. Le damos a Siguiente. Y lo queremos instalar en esa unidad. Y ya estaría copiando archivos y preparando para la instalación. Vale, acaba de terminar de emigrar los archivos de Windows. Y se está reiniciando. Hola, soy Cortana. Y estoy aquí para ayudarte. Inicia sesión, activa el Wi-Fi y tu PC estará listo. Usa la voz o el teclado por el camino y...